Bueno, pues buenos días a todos. Hoy aquí representados por los diferentes representantes de la Corporación Municipal, de todos los grupos políticos, del Grupo Político Voz, del Grupo Político Popular y del Grupo Político Socialista. Y vamos hoy a presentar yo creo que lo que ha sido un grandísimo acierto elaborado por quien ha sido o dirigido por quien ha sido y quien es el técnico de medio ambiente con el que ha contado el Ayuntamiento de Bolaños en este programa de la primera experiencia laboral por Ángel Sánchez de Miguel, que ha hecho un trabajo magnífico y que en colaboración con nuestro guarda rural, con Santiago y también con nuestro técnico de muchas cosas que trabaja en urbanismo, Manolo Vargas, y que es el artífice del inventario general que hace tan solo unos meses aprobábamos aquí en el Ayuntamiento de Bolaños, también con un grandísimo trabajo de inventario de todos y cada uno de los elementos que componen nuestro Ayuntamiento y nuestro término municipal, pues se ha podido sacar adelante este inventario de la flora de nuestro municipio que no deja de ser la flora autóctona de una parte de la provincia de Ciudad Real, del campo de Calatrava y que no sé en total cuántas han sido las fichas, 210 fichas distintas, si nos lo dicen a cualquiera, casi no nos creemos que haya hasta 210 tipos de variedades diferentes de lo que es la flora autóctona de nuestra tierra. Quiero agradecer, lógicamente, a los que han sido concejales responsables, tanto en el periodo anterior, que era nuestro compañero José Manuel Labrador, como ahora Carmen López, como nueva responsable de medio ambiente, el que haya podido ver la luz un trabajo tan exhaustivo como el que se ha hecho y que ahora ellos explicarán más detalladamente. Yo creo que es un trabajo que más allá de la importancia que tiene por el conocimiento que vamos a tener de nuestra flora, va a ser un trabajo que va a tener una función pedagógica importantísima, no sólo para la población en general, sino que yo creo que podemos orientar sobre todo para los escolares de nuestro municipio y que incluso va a sorprender a aquellas personas que quieran acercarse a la flora autóctona de un territorio como el nuestro, que estoy convencido también, Ángel, Santi y Manolo, pues que la mayoría de la gente desconocemos y que yo creo que va a sorprender sobre todo por la calidad del trabajo desarrollada y por también la cantidad de elementos que van a ser destacados en este trabajo. Yo espero que este trabajo podamos también trasladarlo, como he dicho, a toda la comunidad, a toda la población y que incluso independientemente de lo que hoy aquí se presenta, podamos trasladarlo a una publicación que podamos también, o que nos pueda permitir también reservar los derechos sobre un trabajo como este. No me refiero a esta publicación, sino a que sea una publicación que pueda ser conocida más allá de lo que es nuestro municipio y más allá de lo que es, pues, un inventario en papel como el que hoy aquí estamos presentando. Y que además pueda formar parte, ojalá y lo podamos hacer, de un futuro proyecto museístico relacionado con la flora autóctona de nuestra población, de nuestro territorio. Además, me consta que en ese inventario general que se encargó de hacer Manuel Vargas y que presentamos aquí hace unos meses y que creo que es un instrumento al alcance de nuestro ayuntamiento, que poquitos ayuntamientos de España tienen y cuentan, porque es bastísima la información que hay dentro de ese inventario general, ahora se va a añadir también todo este inventario de flora y además se va a añadir a las capas que se georreferencian para poder localizar donde se puede encontrar cada una de estas plantas, cada una de estos elementos de nuestra flora, al sí mismo comparado o implementado con el resto de capas que ya tiene este inventario general del Ayuntamiento de Bolaños. Así que, por mi parte, en nombre de todo el Ayuntamiento de Bolaños, de toda la corporación, de todo el pueblo de Bolaños, os quiero dar no solo las gracias, sino felicitaros por este exhaustivo trabajo de inventario de la flora que estoy convencidísimo que va a llamar muchísimo la atención y que va a ser un primer paso para el interés que van a mostrar muchos dentro de nuestro pueblo y estoy seguro también que fuera de nuestro pueblo. Así como, de manera resumida, lo que se puede sacar en conclusión es que la idea salió a partir de lo que yo más o menos he centrado todo mi año aquí, que ha sido en el tema de concienciación y de sensibilización con el medio ambiente. Entonces, bueno, todos mis compañeros aquí, los que me habéis podido ver a lo largo de este año con Santi, era entrar muchas mañanas del Ayuntamiento con cajas, con pajitos, con plantas, con cardos y pues al margen de eso, junto a la Universidad Popular y con la gente con la que se apuntó en el oro de la naturaleza, sí que es verdad que es curioso que un pueblo con la agricultura, la importancia agrícola que tiene y que es muy ligada al campo, pues tenían dudas y les llamaba muchísimo la atención y la verdad es que disfrutaban con el tema. Entonces, entre Santi y yo en una de las salidas, pues queríamos saber cualquier parcela, cualquier historia, cayó la idea. Yo ya había trabajado con pliegos y con más inventarios florísticos en mis estudios y por cuenta privada y pues salió la idea mágina para dejar registrada lo que podamos sacar en clave de curiosidad botánica de la zona. Sí que es verdad que Bolaños en sí es un término municipal pequeño y sinceramente está en una zona muy antropizada y con la verdad muy poca representación de flora relevante o importante pero aún así se encuentra como en una frontera entre dos series de vegetación distintas, justo lo que puede ser la Sierra del Moral, es totalmente distinto a lo que es la parte más llana y más cultivada y lo que quería reflejar un poco, que es lo que se intenta con estos estudios, no solamente ya que la gente vaya a la biblioteca y pueda informarse o lo busque en la página, pues como vaya a poder hacer con el programa de Manolo sino intentar sacar una conclusión. Y sí que es verdad que todos estos meses, cada vez que salimos Santi y yo nos encontramos cosas, especies curiosas, difíciles de ver. Sí que es verdad que en la zona quizá más al sur de la Sierra del Moral y con una diferenciación muy clara, que es lo que se intenta ver con estas cosas. Entonces bueno, es un trabajo que ya al margen de que a mí es una cosa que me gusta mucho siempre va a poder ir a más porque el año ha sido seco como todos sabéis podría yo creo que haber salido quizá con un poquito más de contenido pero la verdad es que para ser un término municipal tan pequeño y con estas condiciones 210 especies con unas quizá otras 60-70 esperadas para lo que es el ciclo anual que llevamos está bastante bien, sobre todo por la representatividad que tiene. Entonces podéis ver que quedarán reflejadas en estos pliegos, bueno luego Santi explicará un poco la metodología y tal y bueno quedará reflejada, están en unas 6 o 7 cajas en la biblioteca municipal en el archivo resumidas en un tomo oficial que también quedará reflejado y bueno luego Manolo explicará el programa que ha estado trabajando y tal con la intención de eso, de que quede un registro de la biodiversidad que tenemos, de la importancia que es conservar esa biodiversidad y para posibles evaluaciones de impacto ambiental o para futuros proyectos que quieran saber en una parcela concreta más o menos si hay alguna especie importante y tal que aquí han quedado reflejadas y pues guardadas en los pliegos para cualquier trabajo o estudio. Entonces ahora mi compañero el guarda rural Santi pues nos puede detallar un poco más estos meses y para mí la verdad es que ha sido un placer. A ver, el trabajo de campo lo hemos desarrollado un día acompañándome a Ángel que es técnico de medio ambiente en una patrulla con el cambio climático y la sequía que estábamos sufriendo decidimos de hacer un inventario florístico recoger la flora que hay alrededor de nuestro pueblo, algo que nos resultó bastante interesante y divertido así que a través de mi sabiduría de los sitios donde yo conozco más salvajes, con más labor o liegos como se suele decir, empezamos a ir cada 5 o 6 días a salir al campo a hacer patrullas con Ángel y a ir cogiendo plantas, diferentes plantas porque como son herbáceas tienden de vida entre mes y medio de duración más o menos o sea que ese es el tiempo más o menos que teníamos para recoger una especie mientras tanto van saliendo nuevas especies por lo cual cada 5 o 6 días, como viene repetido, salíamos, recogíamos empleos que nos veníamos con una caja llena de cardos, de flores, de todo que se nos quedaba todo el mundo mirando y diciendo, ¿y esto dónde van? pero era gracioso y claro, luego había que llegar, identificarlas, gracias a programas de internet y a guías de plantas algunas muy curiosas que no las conocíamos, pues sabía que existían pero no sabía cómo se llamaban ni de nada y ponerlas con papel de periódico a secar algo es un trabajo bastante complicado porque hay que saber secarlas de hecho, hemos tenido que recoger alguna vez dos especies porque se pudren o te coges más y claro, ya que haces algo hay que hacerlo bien hecho, no hay que dejarlo mal hecho y claro, una vez ya seco hicimos una carpeta manualmente hasta que se enteró nuestro compañero Manuel que fue el que nos dio el boom a hacerlo digitalmente a través de la tecnología que ya es este inventario con su carpeta bien hecho y nosotros ya fuimos pegando a través de secar y de todo que este es el trabajo final así como se quedan las plantas en las que se puede observar perfectamente la flor, sus pétalos, su tallo y claro, luego tienes la foto donde se acoge en el campo que se detalla perfectamente con su nombre su nombre, su familia su fecha de floración luego el paraje donde se ha acogido que también ha sido elaborado y el nombre con el que se conoce comúnmente por nuestra zona en el pueblo ahí tenemos varios tenemos varios varios nombres que se conocen aquí con plantas que a lo mejor se los dirás en otros pueblos de alrededor y no las conocerán por eso el nombre común puede variar de unas plantas a otras y ya por lo tanto una vez que ya gracias a Manuel que nos puso la ayuda de la fotografía y de las carpetas imprimimos nuestro barrio lo fuimos pegando y como se suele decir estará la biblioteca pública a la exposición de todos los ciudadanos que quieran observarlo para su estudio o para observar y también estará un programa de internet que para con una guía de campo para que cuando un ciudadano vaya por el campo y se encuentre una planta y diga ay no la conozco se ponga nuestra aplicación y dice aquí está la planta y ya se vaya con más sabiduría a su casa luego aquí hemos encontrado también especies muy curiosas por ejemplo una planta parásita que no tiene hojas vive parásita en las raíces que florece solamente es su función que es difícil de encontrar y también la hemos catalogado así como otras especies que pensábamos que no salían por nuestro término y resulta que salen como por ejemplo la dragonaria roja que también es difícil de encontrar no está protegida y se pone acompañamiento así hasta hemos llegado a coger unas 210 especies nos faltan todavía muchas más porque hemos cogido la campaña de primavera-verano ya se va a aguantar el otoño-invierno porque la flora sigue constantemente la naturaleza sigue constantemente su ciclo y ya está ya le paso a Manuel que explique nuestro herbario digital yo viendo el trabajo que estaba haciendo Ángel y Santi le sugerí de colaborar con ellos y de poner en valor y realzar su trabajo porque la verdad en pocos ayuntamientos y pocos sitios tienen este trabajazo que han hecho ellos entonces después de estar hablando con ellos pensé en las plantas georreferenciarlas sacar de fotografías georreferenciarlas e incluirlas en una aplicación que he estado haciendo y que se podía incluir en el inventario municipal independientemente de que luego esa aplicación también la tengan los ciudadanos y lo pueden consultar entonces empecé a hacer un nuevo sector y a trabajar y lo incluí en el inventario municipal para que sus fichas los ciudadanos lo puedan descargar y con la ventaja de que al meterlo en una base de datos de ACES que están todos los datos de cada planta en una base de datos con fotografías el sitio, el paraje, todos los sitios que se recogen lo bueno de esto es que cuando surjan nuevas plantas que se incorporan al inventario al estar en esta base de datos ya fácilmente cualquier compañero o compañera que lo quiera hacer o que se haga cargo del inventario lo puede hacer fácilmente porque es en una base de datos es simplemente incluir los datos y meter la fotografía el programa está hecho, la aplicación está hecha o sea que ya prácticamente está hecho el 99,5% del inventario sería actualizarlo o eliminar plantas con lo cual el trabajo es muy fácil basándome en todas las aplicaciones que he hecho para este inventamiento del inventario o de otros programas digo pues lo prefiero hacer en ACES y luego también utilizar el Google EGR porque los datos son abiertos lo puede ver y consultar cualquier ciudadano y es mucho más ameno y más intuitivo entonces la aplicación como veis en pantalla tiene los nombres de cada especie la familia, el paraje como se ha descrito lo bueno es que tiene también incluido ya cada planta georreferenciada por ejemplo las fichas se van viendo todas las plantas estas fichas son las que están ya impresas en libro y también están para ponerlas en la página web para que el ciudadano se las pueda descargar las mismas fichas entonces por ejemplo esta planta tiene, está referenciada al estar enlazada con el Google EGR automáticamente se me va a ver la planta donde se ha recogido más o menos donde se ha recogido que es lo bueno que tiene en el móvil pasa lo mismo se ve lo mismo no tengo conexión del móvil con el ordenador con lo cual no se puede ver bien entonces ahí le he dado al paraje donde se ha recogido enlace de ubicación de paraje este sería el de los barreros que es la zona donde se ha recogido y para ver la planta le doy a la parte de abajo de la planta y automáticamente sale la planta donde está y con la ficha y con la fotografía ese sería lo entonces de cada planta están todas las fichas y todas las fotografías esta sería la vista previa de la ficha si deja que es la que está impresa esa es la vista este sería el listado cerrar el listado de todas las plantas que se que está viendo ahora mismo y este listado se puede consultar cualquier estudiante cualquier técnico lo puede estudiar se puede incrementar añadir o eliminar plantas y aquí está cada una con todas las características ese es el listado de todas las plantas luego aquí tengo una pestaña que se ven todas las plantas georreferenciadas entonces con el visor de Google Heard eliminar aquí se van a ver se ven las 210 plantas yo la facilidad de trabajar en Google Heard es que al estar todo georreferenciado puedo ir añadiendo múltiples capas en este caso he añadido los polígios catastrales y se va viendo cada planta con los primeros catastrales y ahora veréis más aplicaciones de esto de la flora entonces aquí están los polígonos que si yo lo desactivo esas son las 210 plantas cada planta el número que tiene se corresponde con el número del listado y el número de la ficha y entonces se ve en su fotografía que se ve el nombre vulgar y el nombre de cada planta se va viendo pinchando en cada una ese sería se podría ir ampliando y se ve más o menos donde se ha cogido la planta se ve cada planta es fácil en el móvil se ve lo mismo en el móvil se ve lo mismo cada planta es fácil al activar los polígios catastrales y se ve y el listado de las de las 61 especies familias y las 210 especies se ve en todas las plantas luego sería yo tengo ese sería lo que es el inventario de la flora que yo ahora lo complemento con Bolaños en un clip por ejemplo con la parte de turismo rural y medioambiental para que se vea la unión y el uso de la flora que es con el turismo rural si yo activo el turismo rural la gente dice voy a salir al campo me voy a dar un paseo quiero ver lo interesante que tiene Bolaños que aquí en turismo rural aunque ya se explicará más ampliamente pues están parajes la arquitectura todos los sitios interesantes de Bolaños los polígios catastrales los yacimientos volcánicos los yacimientos históricos o sea que tiene muchísimas cosas para que uno que se dé un paseo vea la planta y luego vea también lo que tiene de interesante de los parajes y al mismo tiempo también lo tengo enlazado con el visor de los caminos la aplicación se ven los caminos para que la gente sepa por qué camino es y se ve con la planta o sea va todo enlazado y al mismo tiempo también lo bueno de esto es que se van cargando capas y se puede enlazar con el Bolaños de deportes y si uno va a hacer una ruta de senderismo que ahora mismo tenemos dentro de la aplicación 13 rutas de senderismo pues voy a hacer una ruta de senderismo voy a ver que es interesante en esa ruta activo el turismo rural y medioambiental veo los parajes veo la arquitectura veo los arroyos veo lo que tiene de interesante y me hago mi ruta de senderismo o la ruta de ciclismo que están seis rutas registradas que son las que normalmente se hacían antes aquí en Bolaños o bien la maratón o sea que ahora mismo tengo interconexionado la flora con el turismo con la historia y con el deporte creo que esta manera de trabajar y esta aplicación no la tiene ningún ayuntamiento y con lo cual es muy orgulloso de trabajar aquí en el ayuntamiento de tener unos buenos compañeros y una buena gente que creo que va a ser muy útil y además es muy intuitiva lo bueno que tiene que son archivos muy pequeños que teniendo instalado el Google Earth pues yo por WhatsApp se manda y automáticamente se van cargando los caminos o los periodos catastrales al mismo tiempo tengo también lo mismo que se ve el plan de ordenación municipal o sea que hay muchísimas cosas que son muy interesantes que tiene su interconexión y por lo cual se realza y se pone en valor el gran trabajo que ha hecho Ángel y Santiago y es ese a modo de resumen la idea y la creación de esta aplicación que funciona tanto en el ordenador como en el móvil muy bien Manolo pues muchísimas gracias un trabajazo también el tuyo y yo por terminar quería centrarme en una cosa que si espectacular es el trabajo que habéis hecho resulta todavía más llamativo también todo el la exposición de los diferentes topónimos de cada una de las plantas porque ahí es lo curioso porque a mí sí que me ha dejado esto sorprendidísimo porque ya empiezas a ver lo que ha dicho Santiago de los nombres comunes pero ya ves pues desde Renínculo Respingón Chupamiel Gallo Cresta Avena Loca Parra Bastarda eso eso hay que matizar en cada casa se va a decir de una manera en cada pueblo de otra y no se va a poner de acuerdo nunca nadie Escobilla Pepinos del Diablo Viborera Diente Fino en fin es curiosísimo el nombre con el que se conoce que será como bien decía Ángel O Santi pues propio de Bolaños y a lo mejor en el pueblo de al lado pues se llama de otra manera Cebada Loca Aulaga que eso sí que es más conocido Cerdo Corredor Dragonaria bueno Avelino Otras son más conocidas pero son es muy 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 llamativo el esfuerzo que habéis hecho también por localizar también el nombre común que es tan curioso casi como el resto de la como el resto de la ficha he visto por ahí antes uno que me ha llamado mucho la atención Siete Venas ese es lo mismo de un pueblo de Galicia pero bueno yo lo he visto como no cuadraba con otro Espinaca Loca veo que a algunos a algunas les ponéis lo de Loca porque parecerán Espinacas sin serlo Junco Churrero ese sabemos todos el que es Cardo Borriquero ese sí lo sabemos Matacandil Ruda Canina La Ruda Ahora mismo he activado la aplicación de Bolaños Turismo Rural y Medio Ambiental a modo de que aunque luego se explique más detalladamente pero para que veáis un poco la utilización Ahora mismo está activado la capa de la delimitación del término con los arroyos que luego aparte de eso cada arroyo tiene su propia información los planos fotografías testos y tal Por ejemplo los parajes activo los parajes con audios que Alicia ha formado también parte de la aplicación fotografías nuevas que lo hemos ido actualizando fotografías nuevas testos nuevos hemos metido también nuevo el SIPAC también del año pasado para estudiantes técnicos que quieran obtener datos del SIPAC el volcánico todos los chorros que se han ido que se han ido con fotografías de los chorros o sea que es muy interesante los yacimientos históricos y ahora por ejemplo si yo activo la flora para que veáis lo intuitivo que es esa es la flora y ahora hemos activado los arroyos pues yo voy a ir quiero hacer una ruta y me activo los yacimientos y me activo en los parajes y ahora pues me activo una ruta de deportes por ejemplo una ruta de senderismo que hay 13 rutas voy a activarme una por ejemplo esta y aquí vemos todas las especies o lo interesante que nos marcaría o sea que es muy interesante verlo y la unión de todas las aplicaciones pues muy bien entre los nombres curiosos también hay uno que se llama sorrasca o este picursor que ese no sabéis cuál es el rascacoños bueno pues nada muchísimas gracias y de verdad muchísimas felicidades Ángel Manolo y Santi porque el trabajo yo creo que va a tener un valor incalculable y estoy convencido que va a ser utilizado no solo por gente a título particular sino también por investigadores sobre nuestra flora sobre nuestros recursos naturales y es un trabajo que bueno ahí queda y que y que vosotros habéis sellado para siempre y ya os he dicho vamos a intentar que desde a ver si es posible que desde Diputación Provincial se pueda hacer una edición de un libro con este inventario y que sea una primera parte porque por lo que habéis dicho hay luego que completarlo con toda la flora del otoño o invierno que también supongo que será muy interesante y que será conveniente ampliar así que nada más y muchas gracias a todos si creen que nos hacemos ahora a todos por aquí una foto vamos allá vamos allá